Saludos en Cristo, gracias a Dios por todos vuestros deseos de recuperación, estoy mejor, aunque la medicación que llevo pues es fuerte, pero bueno, pues quería comentar lo siguiente. Un comentarista me decía que porque hablas del milenarismo son discusiones bizantinas, yo le he dicho que no son discusiones bizantinas, es decir, discusiones que no van a ningún sitio mientras el enemigo se acerca y nos tienen distraídos de lo importante. Son discusiones muy importantes, ¿por qué? Porque el peligro del milenismo es que presenta una época de suma prosperidad donde incluso los hombres viven largos años, las cosechas producen un fruto abundante, pero todo esto sin un Cristo, visible en persona, tal cual resucitó. Entonces, eso ya se puede conseguir con la técnica, con los cultivos transgénero, hay transgéneros transgénicos, pero bueno, toda la manipulación que quieren hacernos, ¿no? Están a un paso de conseguir todo eso, un paraíso en la tierra, básicamente, acabar con el hambre del mundo, produciendo a través de los cultivos transgénicos, alargar la vida del hombre mediante el transhumanismo, etcétera, 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 la modificación del ADN, etcétera. Todo eso ya se puede conseguir. Entonces, si presentas algo que es un periódico intrahistórico, el propio catecismo te lo dice, que la tentación de llevar a cabo todo eso dentro de la historia es siempre una tentación del anticristo. Amén de que el milenismo, que es catapultado por la cunza y potenciado luego por el padre Castellani, pues tiene dos condenas del santo oficio, es decir, de la Inquisición, y una condena de Pío XII, donde además alenta al obispo que le lleva a conocer el caso, ¿no?, de este milenismo espiritual, pues a que no sea ni enseñado ni promovido de ninguna de las maneras, que es precisamente lo que están haciendo ahora, desoyendo esa orden de Pío XII. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Por qué es importante? Porque puede llevar a que si los poderes del mundo consiguen una época de pronto, de prosperidad, de paz, donde no está Cristo visible en persona, pues puede que mucha gente milenista, pues caiga en este engaño, en este gran engaño, cuando vean que las cosechas pues dan fruto abundante, las personas vivan mucho tiempo, aunque sigan muriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es que es ponérselo bandeja a que se nos presente ese pseudomisionismo intrahistórico, sin Cristo presente y visible para siempre además. Entonces es muy peligroso, es muy, muy, muy peligroso.